No llevamos prisa El que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablar a los perigos Que siguen viendo como voy que siento Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Para detenerme no No le daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, panas, enchiladas Pa' poderme levantar Si no, el que no me crea le puede calar El que busca, encuentra y se van a topar Y poco a poco se anda lejos En las buenas todos andan En las malas se acobardan Subes y te llaman, bajas, nadie te habla Así está la tranza Tengo gente...